Con la imposición de ceniza, que es un símbolo de compromiso, inicia el tiempo de cuaresma, que es una invitación de la iglesia para que los católicos se preparen para la fiesta principal, que es la resurrección de Cristo. Fue así como la cuaresma inicia con el miércoles de ceniza y termina antes de la misa de la cena del Señor del Jueves Santo, al que le sigue la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Durante la misa de esta mañana, el arzobispo Gustavo Rodríguez explicó que las cenizas no borran ningún pecado, representa un signo de compromiso, es decir, quiero ser mejor persona. Fue así como hoy, miércoles de ceniza, inició con la imposición de cenizas y la ayuna como un sacramento mediante el cual la iglesia católica da inicio a la cuaresma en camino a la semana santa, tiempo litúrgico de conversión que preparan el cristiano para la fiesta de la Pascua. Con una invitación a la conversión y a responsabilizarse de la distancia entre Dios y cada persona, a reconocer el pecado propio y no el ajeno. El arzobispo Gustavo Rodríguez ofició en la Santa Iglesia Catedral la misa de miércoles de ceniza, que marca el inicio de la cuaresma y con la cual explicó, es un tiempo litúrgico en el que los cristianos buscan acercarse a Dios mediante la conversión, el ayuno y las ofrendas. Reportó para Eclipse Televisión, Elca González. Eclipse Televisión Digital